Tenemos la oportunidad hoy de conversar con Carlos Abarzúa, una persona con la cual nos conocemos hace mucho tiempo porque coincidió una circunstancia muy particular hace muchos años, un hecho que nos juntó para ser objeto de una distinción en nuestra tierra chillaneja. Carlos Abarzúa es hombre múltiple, hombre de pintura, hombre de literatura, hombre de la docencia, así es que vamos a tener oportunidad de acercarnos a su persona y a sus capacidades. Ese hecho que recuerdo, Carlos, del premio que recibiste tú en Chillán, ¿recuerdas en qué época fue? ¿Por qué? La verdad que el año preciso no lo recuerdo, pero fue el premio municipal de arte para estudiantes que recibí en aquella época cuando Ciro Vargas Mellado recibe el premio municipal de arte para adultos. y eso para mí me trae grato, grato al recuerdo porque fuimos homenajeados juntos en aquella época y eso lo lleva a un joven a conocer a quienes habitan en una ciudad como Chillán que tiene tan mucha gente a quienes homenajear y recordar. Carlos Abarzúa es uno de ellos y ese es el momento que aprovechamos ahora para recordar. Yo tampoco recuerdo exactamente el año en que se produjo este acontecimiento doble a que te refieres. El premio municipal de arte para estudiantes que recibió Carlos y yo por los años que tengo más que él entonces recibí el premio municipal de arte para adultos. Eso fue una anécdota nomás porque después la vida nos ha ido juntando. ¿Por qué no nos relatas un poco, Carlos, la multiplicidad de actividades que has estado realizando y cuáles particularmente han interesado más particularmente en tu quehacer? Bueno, para completar la consulta anterior tenemos que recordar que nos juntamos con una grande de la literatura chilena. Marta Brunet fue homenajeada porque ella recibió el premio nacional de literatura y nos dieron una comida a los tres. Entonces eso también marcó una cosa importante. Tal vez eso nos llevó más tarde a escribir y a dejar una huella también en el recuerdo. Así es. Hay un recuerdo gráfico de ese hecho. Doña Marta y nosotros por allá están en una fotografía que se conserva en los archivos personales. Después, en el ámbito de la literatura, dices tú, ¿cuáles han sido tus mayores satisfacciones? ¿Y todo lo que te ha despertado mayor interés por dónde encaminar la actividad? Bueno, el escribir, la verdad para mí no resultó tan fácil. Sin embargo, tenía motivaciones. La época que vivimos, que fue dura, nos marcó, nos dejó huellas. Por lo tanto, tema para contar, experiencias personales, había muchas. Y esas fueron plasmándose, escribiéndose día a día. Y precisamente, en el año 80, comienzo a escribir las primeras páginas del primer libro, que son las crónicas de un profesor en el pasaje 800, el pasaje 900, que es la oficina donde yo trabajaba en la universidad y que solamente tenía un alumno que era un becado. Un becado de CONICIP. Sí. Era lo único que yo hacía como docente en la universidad, porque tenían prohibido darme clases con alumnos de pregrado. Y este alumno me lo dieron solamente porque no tenían profesores de mayor nivel que yo para que lo tomaran. Así que él era el quehacer diario de la docencia. Y el resto era escribir. Escribir poemas y terminar lo que sería el libro que se publicó más tarde. ¿Cuántos libros ha publicado? Dos. Dos. Dos libros. Dos libros. Y la verdad es que lo publiqué cuando estaba en Brasil. La segunda vez que fui a Brasil como agregado cultural, porque había estado anteriormente, en el año 72 y 73, había estado como agregado cultural en Brasil. Ahí me pilló el golpe de Estado. Por lo tanto, con algunos recursos, pude publicarlo. Y el año 2000, que fue la segunda oportunidad, del 98 al 2000, ahí mismo en Brasil, se pudo publicar entonces el segundo libro. Esas son cosas interesantes, porque la experiencia que uno va recogiendo en esta actividad diplomática, trabajando con hombres tan importantes, tan gratos, como seres humanos, como diplomáticos, como personas, como René Rojas Galdame, que trabajé en el Vaticano, la primera vez en Brasil con Raúl Reti, y después con Juan Mastavit, en Brasil de nuevo, diría que marca un poco al ser humano al conocer tan importantes hombres de la diplomacia chilena. Todo el mundo los conoce, ya que Raúl Reti, era un sobradamente conocido, sobradamente conocido en el mundo político nacional. Y tenemos a Juan Mastavit, que siguió la diplomacia chilena de los grandes organismos internacionales. Él siempre está en primera línea representando a Chile. Y con ellos me tocó trabajar, y para mí es un orgullo. Eso fue el quehacer en el ámbito diplomático. Sí. Pero, ¿fuiste matizando eso con alguna otra actividad? No, solo dedicado a ello. Solo dedicado a ello. Esos años que trabajé para la diplomacia chilena son dos años, de 1998 al 2000, y anteriormente del año 70 al 73. Esos son los periodos que trabajé en la diplomacia chilena. Surge, Carlos, en un momento dado, el pintor. ¿Qué fue lo que motivó o alentó tu condición de artista para orientarlo hacia la creación pictórica? Bueno, eso nace de siempre. De siempre. Diríamos que desde la escuela de cultura artística, donde comenzamos a tomar los pinceles, a la escuela normal, ya con el maestro Baltazar Hernández, y después en la propia Universidad de Chile, con Baltazar Hernández nuevamente de maestro, seguimos adelante y con el grupo Tanagra, sin lugar a dudas, que nos animaba a todos los artistas de la ciudad de Chile. ¡Gracias! ¡Gracias!